¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a todos a casa y bienvenidos a nuestros concursantes. Empecemos con el equipo azul. Un fuerte aplauso para los repentinos. Carlos, Paola, Aranza. ¿Qué tan repentinamente se les ocurrió ese nombre? Bastante. Los tres colaboramos en una publicación de la UNAM que se llama Repentina. Muy bien. Por eso nos pusimos repentinos. Bienvenidos a los tres. Y por aquí tenemos a Nereida. Chanté, Diana y Ivana. Bienvenidos. ¿Por qué Nereida? Bueno, pues nos gustó por dos razones. Uno porque viene de la mitología griega y nos gusta bastante la mitología griega. Y otra por el danzón de Nereidas. Entonces, también. Muchas gracias también. La presencia del licenciado Ángel Salina Romero, supervisor de gobernación que dará fe y legalidad a todo lo que ocurra esta noche en este concurso. No quedan ni más ni más. Quedar comienzo con Plus Juan Perfecto. Plus Juan Perfecto nos pondrá a conjugar verbos. Yo les daré una serie de indicaciones y ustedes me dirán la conjugación del verbo a que se refiere. Para establecer el turno, lo primero, dos personas aquí, por favor, uno de cada equipo. Tienen ahí un pulsador. El primero que me conteste a la siguiente pregunta será quien empiece el turno. ¿Están listos, muchachos? Los dos con el... eso, con las manos bien visibles. ¿Cómo se llaman las palabras que califican o determinan al sustantivo? Adjetivo. Muy bien, muy bien, Iván. Un fuerte aplauso porque contigo empezaremos. 60 segundos para decirme el verbo conjugado con las indicaciones que yo te dé. Si no te sabes alguna, puedes pasar. Ok, perfecto. ¿Estás listo? Listísimo. Pues, corre tiempo. Tercera persona del plural copretérito, amar. Amarían. Primera persona del singular presente, venir. Vengo. Segunda persona del singular presente, sonar. Eh... suena. Primera persona del plural pretérito, volver. Volveríamos. Tercera persona del singular copretérito, sentir. Eh... sentía. Tercera persona del plural pretérito, sentir. Pretérito, sintió. Primera persona del singular presente, hacer. Eh... hago. Segunda persona del plural presente, aprender. Tercera persona del singular singular, futuro, nadar. Nada. Tercera persona del singular pretérito, trepar. Trepar... va. Tercera persona plural, futuro, marcar. Eh... marca... marcarán. Segunda persona... Tiempo. Muy bien, Iván. Un fuerte aplauso para él. ¿Te sentiste bien? Sí. Vamos a ver en pantalla cómo te fue con esas respuestas y vamos a ver los resultados. Ahí los estamos viendo. Fueron once, once indicaciones las que te leímos, Iván, y cinco aciertos. Te bricaron ahí un poquito los tiempos, de repente el pretérito y el copretérito. Sí, sí, sí. El singular y el plural. Vieron. Hay que estar bien atentos. Pero cinco puntos suben ya al marcador del equipo rojo. Carlos, ya viste cómo es. 60 segundos. Te tienes que concentrar mucho en cada indicación. ¿Estás listo? ¿Sí? Me estás dando miedo, pero está bien. ¿Listos en casa? Corre tiempo. Gerundio de ofrecer. Ofreciendo. Primera persona del plural presente, hacer. Hago. Primera persona del singular, pretérito, poner. Puse. Segunda persona del plural copretérito, yacer. Yacien. Participio, herir. ¿Dic-tac? Paso. Segunda persona del plural presente, sangrar. Sangraron. Segunda persona del singular, futuro, mover. Moverás. Primera persona del singular copretérito, adquirir. Adquirir. Tercera persona del plural presente, tener. Tienen. Segunda persona del singular, pretérito, traer. Traías. Tiempo. Trajiste, trajiste. Pretérito y copretérito. Vamos a ver también ahí los resultados en pantalla para ver cuántos aciertos obtuvo Carlos. Muy bien, Carlos. Muy bien ese marcador. Seis a cinco y momento de contón y son. Y para ello necesitamos que pasen los segundos concursantes de cada lado. Chanté, Paola, ¿cómo están, Paola? Bienvenida. Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿qué estudias tú? Yo estudio arquitectura. Arquitectura. Bien. Muy interesante, Paola. Por aquí tenemos a Chanté. ¿Cómo estás, Chanté? Bien. ¿Qué estudias tú? Yo salí de prepa dos. ¿Qué sigue? Pues espero irme a FES Aragón en comunicación y periodismo. Muy bien, pues a ver si te gustan de momento los sinónimos porque esta será nuestra siguiente prueba. 30 segundos para leerles una serie de palabras y ustedes me tienen que decir rapidísimo un sinónimo. Pueden pasar también. Si les digo un sustantivo me tienen que dar un sustantivo. Si les digo un verbo, tiene que ser un verbo. ¿Están listos? Vamos a ver antes quién tiene el turno. Veo muy bien las manos en su sitio. Y la pregunta es... En esta ocasión les vamos a pedir el nombre de tres preposiciones. Muy bien, Paola. Me estabas asustando. A ver, dame tres. Ah, ante o bajo. Pues ya, con las tres primeras ya tenemos. Así que un aplauso porque para ellos es el turno. Sinónimos, Paola. ¿Sí? Sí. ¿Estás lista? Sí. ¡Corre tiempo! Ayuda. Auxilio. Tirar. Arrojar. Caliente. Hirviendo. Cuidado. Paso. Verter. Vaciar. Frustración. Estrés. Fruncir. Ceñir. Anterior. Pasado. Llegada. Arribo. Frontal. Paso. Miedo. Temor. Engaño. Mentira. Limpio. Brillante. Calvo. Pelón. Tiempo. Muy bien, Paola. Vamos a ver de esas 14 palabras que te leímos, cómo van esos aciertos que vemos ahora en pantalla. Ahí vemos los aciertos de Paola. Fueron 10. ¿Qué pasó ahí con limpio? Cuidado, el frontal. Ahora con más tiempo uno lo ve también más claro, evidentemente. Pero muy bien, Paola. Fueron 10 aciertos que suben al marcador. 16 palabras. Van muy bien, equipo azul. Chante, disfrutar las manos. ¿Es que ya estás listo o que estás sufriendo? Que los dos. Bueno, te voy a estar leyendo esas palabras. Ya has visto cómo es la dinámica. Sí, ya. Así que muy fácil. Ok. ¿Sí? Sí. Corre tiempo. Duro. Duro. Paso. Viaje. Viaje. Travesía. Visaje. Visaje. Paso. Paciente. Paciente. Paso. Enfermo. Este, agonía. Énfasis. Énfasis. Paso. Raro. Raro. Extraño. Ancho. Ancho. Gordo. Llano. Llano. Paso. Alto. Alto. Grande. Chico. Chico. Pequeño. Tiempo. No se se cuenta, ¿no? Pues ya está ahí un poco titubeante, Chanté, pero vamos a ver contigo cómo nos fue con esos sinónimos que ya estamos viendo ahí en pantalla. Ya, cuatro aciertos, vemos ahí, Chanté. Al principio repetías todas, como intentando ahí asimilarlo. Ajá, para... Visaje, que era la más difícil, la que menos conocía es ademán, gesto, mueca, no estaba facilita esa, pero ya no... Me dejaron las más difíciles. ¿Tú crees? Sí, yo creo. No, duro. Sí. Duro no era nada difícil. Bueno, pero no acordaba. No, mira, fueron cuatro aciertos, nueve, el marcador del equipo rojo, y dieciséis a nueve, los marcadores agar. Vamos a ver cómo le va el tercer concursante ahora con los antónimos. ¿Qué haces en la vida? Estudio arquitectura también. ¿Amiga de Paola? Este, sí. Ellas se chocan las manos, pero son más o menos amigas. Aranza, bienvenida. Gracias. Y por aquí tenemos a Diana. Sí. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde vienes tú? De la Facultad de Letras y... Bueno, de la Facultad de Filosofía y Letras y Estudio Letras Inglesas. ¿Letras clásicas? No, inglesas. ¿Inglesas? ¿Qué te gusta de las letras inglesas? ¿Por qué te animaste por ahí? El idioma, leer. Mientras vamos a ver cómo se nos da con los antónimos, que es nuestra siguiente parada con Tom y Son, y para ello vamos a lanzar otra vez un lenguetazo. Veo las manos muy bien puestas. Y la siguiente pregunta es... ¿Mencionan el singular de la palabra tenis? Equipo rojo. ¿Tenis? Tenis, tenis. El calzado deportivo. Muy bien, Diana. Antónimos, misma dinámica. Nada más que ahora son contrarios. Perfecto. ¿Estás lista? Sí. Tienes 30 segundos. Ok. Comienzan ahora. Agitado. Paso. Abotonar. Paso. Suelto. Paso. Coordinado. Paso. Rebatir. Argumentar. Sincopar. Paso. Postergar. Retrasar. Premiar. Regañar. Blanco. Negro. Defender. Paso. Orientar. Perderse. Bueno, perder. ¡Tiempo! Diana, pasaste mucho. Ahora que los veamos en pantalla, vamos a ver que se ven más fáciles desde casa que estando acá. Yo les reto a que vengan todos aquí para que vean que no es tan fácil. Diana, vamos a ver cómo están esos resultados. Diana, fueron rebatir blanco y premiar tres aciertos. Muy bien, Diana. Gracias. Estoy casi segura de que si ahora te digo abotonar, eres capaz de darme uno. Antónimo de abotonar, desabotonar. Así de fácil. Uno lo ve más fácil cuando no tienen la presión del cronómetro. Yo lo sé, Diana. Pero muy bien hecho. 12 puntos para el equipo rojo y vámonos rapidísimo con los azules. Aranza, contrario. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás lista? Sí, lista. Corre tiempo. Reciente. Paso. Divorcio. Casar. Seguro. Inseguro. Religioso. Paso. Sellado. Paso. Sereno. Estresado. Estulto. Paso. Anticipo. Paso. Obstruir. Libre. Obstuso. Paso. Visión. Paso. ¡Tiempo! Muy bien, Aranza. Lo siento. Acá lo complicado también es mantener los nervios. Veámonos cómo te fue a ti. Aranza, también tres aciertos. Obstruir, sereno y seguro fueron tus resultados buenos. La de divorcio sí era casar, pero como es un verbo me tendrías que haber dicho casamiento. Acuérdate que es un sustantivo. Pero muy bien esos tres puntos que suben ya a tu marcador. 19 puntos. 19, 12. Y es momento de la siguiente prueba para seguir sumando puntos. Es el momento de ABC Drama. En ABC Drama, chicos, tenemos dos minutos para escribir una oración que tenga sentido, que solo tenga un nombre y un apellido. No vale ponerme ahí nombres compuestos y sacar todos los nombres de todos sus amigos. No, uno y uno nada más. Y tiene que tener sentido, eso es importante. El orden de las iniciales de esas palabras que compongan la frase tiene que ir correlativo con el abecedario. La primera la A, la segunda la B, la tercera la C, así sucesivamente. Y para establecer qué palabra, qué letra será la primera de esa frase, vamos a, con ustedes que tienen menor puntuación, vamos a ver esa ruletra. Si la ponemos en marcha, ¿quién presiona la ruletra para ver con qué letra empezamos? ¿Ese? Con fuerza, no vaya a ser que no se ponga en movimiento. La letra con la que empezará nuestra primera palabra es la O. Comienzan dos minutos ahora. Recuerden que si la frase es correcta en ambos casos, todos los puntos, todas las palabras suben al marcador. Así que hay que estar muy concentrados. El mínimo son siete. Y mientras acá estamos pensando y escribiendo, nosotros nos vamos a ver en casa cómo es ese idioma. ¿Qué pasa con el lenguaje en los medios sociales? Ok, las redes sociales que más ocupamos nosotros comúnmente es Facebook, WhatsApp y Twitter. Lo que yo he percibido de las redes sociales de Facebook y de Twitter es que se ha perdido totalmente sentido de la buena escritura. Los emoticones ya te reflejan un sentimiento, ¿no? Ya es una caída triste, ya no pones, oye, me siento mal. Pues la ortografía, si bien el teléfono tiene autocorrector, pues tú no es como que lo vayas a escribir bien. En el Facebook también te pone subrayado en rojo cuando escribes una tontada gramatical, ya te lo corrigen. Ahí cada persona es libre de decir, no, pues yo escribo así. Las abreviaturas de, por ejemplo, hola, peque, no sé, hola, y ponen P y K. Pues malentendidos entre la gente, las amistades, las relaciones que llevamos con las familias. Aumenta la comunicación en ciertas partes, pero disminuye el uso del lenguaje correcto. Pero vamos perdiendo nuestra esencia, que es nuestro propio lenguaje y nuestra propia cultura. Últimos segundos ya aquí en el estudio, vayan terminando de escribir, porque el tiempo está a punto de acabarse. ¡Tiempo! Manos arriba, plumas fuera, vamos a ver, empezamos con ustedes, equipo rojo, Mereida. Quiero que alguien me lea. Diana, ¿vas a ser tú? Sí. Alto, fuerte, y sobre todo muy despacio, por favor. Omar Pérez Quirós recorre su tierra. Punto o coma, una vez Washington. Una vez Washington. Esa está un poco rara, pero sobre todo hay dos apellidos ahí, solo podemos usar uno. Así que me temo, muchachos, que no hay que darlas por buenas. Lo siento, se quedan en cero. ¿Por buenas? No, pues es que no, si la frase está mal escrita, más bien no la consideraremos. Lástima, lástima, que ahí se queda. Chicos, muy atentos, ¿qué le va a leer? Yo. Aranza, alto, claro y despacito, por favor. Sí. Oscar puso quince ratas sobre tinacos usados vacíos. ¡Qué asco! Pero es una frase correcta, está en todas las palabras. Bien, y son ocho puntos los que suben al marcador. Este marcador que ya va en 27 a 12, así que empieza a haber una diferencia considerable. Todavía hay muchos puntos y es momento de seguir sumando palabras para que sigan aumentando. La siguiente prueba son las palabras ocultas. Palabras ocultas consiste en decirles a sus compañeros, uno de ellos vendrá aquí, a decirles palabras que tengan que ver con el título de libros o películas. Pero hay una serie de palabras ocultas que no podemos utilizar en ellas. Ustedes, queridos Eneidas, como son los que van por abajo en el marcador, tienen la posibilidad de elegir si quieren libros o si quieren películas. Películas. Acá se las dejo para el rato, pero mientras, aquí, ¿quién va a pasar de los repentinos a decir estos títulos? Paola, muy bien, vente conmigo para acá. Se lo dejo aquí ya preparadito, me voy a un lado. Recuerda, no puedes decir ninguna de esas palabras, por supuesto, del título. Te lo voy a poner ahí un poquito más para que no lo vean. Minuto y medio, no dejes de hablar nunca. No. ¿Sí? ¿Estás lista? ¿Y ustedes también? Sí. Adivinen, adivinen, adivinen. Tienen un minuto y medio que empieza a correr ahora. Tres palabras, la primera es un artículo femenino, singular. La última, divertido, gracioso, ja, ja, ja. Riz. Yo digo algo y ustedes se ríen. Chiste. Riz, abroma. Más, más, más. La... Empieza con C, termina con A. Eso, mamá, intentaré explicarlo. Ah, ok. Este... ¿Cacajada? No, es como... Es como un reality show. O sea, una... Por ejemplo, una película de risa es de... ¿Comedia? Comedia. Ajá. La Divina Comedia. Sí. Muy bien. Siente. Ahí, fórmula. Eso. Tres palabras. Se le dice así como cuando eres... Este... Todo es un hombre. Es como cuando eres súper... Este... Fácil. Como mujeriego. Eres bien... Chígolo. Ojo alegre. No, es un hombre. Es un hombre. Es un libro. Don Juan. Don Juan Tenario. Bien. Este... Tres palabras. Es un libro en donde... Este... Dos jóvenes... Dos chavos. Jóvenes, esta prohibida. Vamos a pasar a la siguiente, Paola. Ok, ok. Este... Cuatro palabras. Hay una película. Eh... Los Juegos del Hambre. Una palabra. Ok, ok, perdón. No, adelante, sigue, sigue. Este... Tres palabras. Este... Algo que leen los niños. ¿Cuántos? Ajá. Preposición. ¡Tiempo! Muy bien, Paola. Ahí están esos dos aciertos. La Divina Comedia y Don Juan Tenorio. Los Juegos del Hambre no vale mímica, Paola. Pero bueno, casi, casi lo consiguen. Dos puntos que suben al marcador y lo convierten en un 29. Y vamos ahora corriendo con el equipo rojo. ¿Quién de ustedes va a venir a decir títulos de películas? Iván, te dejo aquí ya listo todo. Tienes minuto y medio. Ya sabes que no vale hacer mímica, entonces... Gracias. Sin señales, sin repetir las palabras ocultas. Ok, perfecto. ¿Estamos listos aquí? Sí. ¡Corre tiempo! Es un libro que acaban de mencionar hace rato, de un concurso de comida. Los Juegos del Hambre. Tiene que ver con una carrera. Es en Estados Unidos, tienen llantas. Rápido y Furioso. Tiene que ver con unas personas que son superhéroes, que luchan entre sí. Los Avengers. ¿Enterita el título? ¿Enterito? De Avengers. Ajá, y en español. Los Vengadores. Es sobre un castillo y una personita que está dentro del castillo con muchos amigos y que tienen que resolver todos unos misterios y matar al innombrable. Ah, Harry Potter. La primera. La Piedra de Filosofal. Esto salió hace poco, es de Disney. Libre soy, libre soy. Frozen. ¿En español también? Ajá, en español. Congelados. Este es otro superhéroe, es famoso, tiene algo que... Tiene algo en el pecho que le brilla. No, que le brilla y usa la máscara... ¿Capitán América? No, usa una máscara dorada. Iron Man. En español. El hombre de acero. Sinónimo de acero. El hombre de... ¿De hierro? Ay, de hierro. Sale aquí, es un libro también, que es una revolución de unas cosas modernas que... ¿Transformers? No, que atacan a los seres humanos y hay un personaje negro que está... ¡Tiempo! Muy bien, Iván. Pasa tu lugar, por favor. ¡Qué robot! ¡Ah, yo robot! Muy cinefilos hemos visto a este equipo. Muy bien hechas esas traducciones. Vemos que frecuentan el cine, lo cual nos da mucho gusto. Vamos a ver en pantalla cómo les fue el equipo rojo. Pues pleno 6 de 6, los aciertos, todas las películas asciertaron con todo y sus traducciones. Un fuerte aplauso porque son 6 aciertos, 18 puntos. 29 a 18 va el marcador aquí en el foro y es el momento de las apuestas. Ficcionario será nuestra última prueba del día de hoy y quién determinará quién sigue con nosotros en la fase clasificatoria y quién se va a casa con unos estupendos libros. Así que vamos a empezar con ustedes. Los repentinos van por delante del marcador, así que serán los primeros en apostar. Recuerden que Ficcionario consiste en tres definiciones etimológicas, es decir, acerca del origen de una palabra que les voy a mostrar en pantalla. Y ustedes tienen que apostar, se aciertan todas esas palabras que han apostado, suben al marcador, si no, las pierden todas. Entonces, muy atentos, primero necesito saber cuántas palabras quieren apostar. Ocho. Ocho. Ocho palabras para ver la siguiente definición etimológica sobre... Desfalcar vendrá del italiano, vamos a ver, acción de la rapiña, vendrá la opción B del latín tardío falcare, que tiene que ver con quitarlo, cegado por la hoz, o vendrá también del latín, esta hoja curva usada por los iberos, que se refiere a quitar o expropiar del armamento. Tienen diez segundos para decirme si es la A, la B o la C, la definición etimológica correcta de desfalcar. ¿Qué opinan, repentinos? La C. La C. ¿Por qué? Es la que nos parece más lógica. ¿Parece más lógica? Sí, la verdad. La lógica no ha funcionado en esta ocasión porque es la correcta, la B. Viene del latín tardío falcare, cegar con hoz, más el prefijo des, que es quitar. Desfalcar significa robar o deducir una suma que no es propia. Lástima, equipo azul, se les van estos ocho puntos y el marcador se queda en 21. Un aplauso a pesar de todo, ¿no? Nada más, aunque sea por animación. Queridos Zeneidas, están a tres, tres palabras. Si aciertan y apuestan esas tres, serán los campeones del día de hoy. ¿Cuánto apuestan para saber las definiciones etimológicas de la siguiente palabra? ¿Ocho? ¿Cinco? Ocho. Ocho. Ocho también. Muy bien. Ocho puntos que si aciertan van a subir al marcador y los convertirían en campeones. Y si no, no. Así que no les quiero presionar, pero tienen que acertar. Vamos con la palabra habilidad. Tres opciones otra vez. Vendrá del latín, con la capacidad para conseguir los granos, el objetivo. Vendrá también del latín, referido a la cualidad de bien hablar y ser elocuente. O tendrá una raíz indoeuropea y que se refiere a lo que se puede tener, lo que está a mano. Mucha concentración, 10 segundos, equipo, para decirme cuál de esas tres será la correcta. ¿Qué deciden, chicos? ¿A, B o C? Tiene que decir una ya, ahora. B. B. La B. ¿Por qué? Porque nos suena capacidad por hacer algo. Capacidad sí lo es, es la capacidad y la disposición para algo. Pero la correcta es la C, chicos. Viene de una raíz indoeuropea, que es dar y recibir. Y yo no les doy los puntos, se los tengo que quitar del marcador, que se queda en 10. ¡Fuerte aplauso para los repentinos que con 21 puntos hoy son el equipo ganador! ¡Fuerte el aplauso! Chicos, gracias, enhorabuena, los esperamos aquí para la siguiente fase y para poder llegar a ese gran premio, que es un pasaporte cultural doble, uno para cada uno de los ganadores del equipo, que se conviertan ganador en esta temporada, para disfrutar de todas las actividades culturales y recreativas que organiza la UNAM durante todo el 2017, además de un lote de libros cortesía de la editorial de la UNAM. Así que ensayen, practiquen mucho, los vemos aquí prontito. ¿Sí? Gracias. Y ustedes, chicos, un aplauso muy fuerte y un lote de libros que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Esos ejemplares son para cada uno de ustedes, que los disfruten, que sigan viéndonos desde casa y que sigan siendo lengua larga. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, recuerden, estamos aquí cada miércoles, cada sábado en Lengua Larga, los esperamos aquí. Bonita semana. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!